Me notizan tus facciones y los dos ahorita en tus pezones Nosotros no usamos condones, me tienen escribiéndole canciones Me fascina cuando te pones, creativa con todas las posiciones Como yo a ti nadie te coge, te voy a dar de todo lo que tú te antojes No puedes negar que lo que te hice ahí te gustó Hoy se vuelven en contra de nuestro cuerpo Como me sienta como yo quiera Me dio permiso a que le diera No puedes negar que lo que te hice ahí te gustó Hoy se vuelven en contra de nuestro cuerpo Como me sienta como yo quiera Minifo pide que le dé toda la noche Me deseas yo lo lloro